El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Ignacio Paliza, nuestro presidente de nuestro partido revolucionario moderno. Además, nuestro ministro administrativo de la presidencia, un colaborador eficiente de nuestro presidente constitucional, Luis Abinader. José Ignacio, muy contento de tenerte hoy en Aeromundo, precisamente después de un acontecimiento grande democrático que celebramos cuando convocamos a los militantes de nuestro partido revolucionario moderno a las primarias, para elegir nuestro candidato presidencial y también a regidores y otros. ¿Qué significado ha tenido para ti esas primarias? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por tenerme en Aeromundo. Sabe el respeto y el valor que el pueblo dominicano ha construido alrededor de este espacio y de usted. Y agradezco además las ponderaciones y las buenas recomendaciones que siempre hace de nuestra persona, así como los acontecimientos que norman la vida republicana, la vida democrática en nuestro país. En que tú lo mereces. Muchas gracias. Hay varios aspectos o hitos que creo que merecen la pena destacar del proceso que concluye o que ha concluido hace pocos días a lo interno del partido revolucionario moderno. Lo primero es que somos el único partido de todos que se ha atrevido a ratificar, a legitimar, a elegir su candidato presidencial mediante la escucha a la masa, a las bases, a la población, al simpatizante general de nuestra organización o vinculado a nuestra organización. Es el único partido que se ha presentado al pueblo dominicano a decirle ¿Quién de estos ciudadanos quiere usted que lo dirija? Eso tiene mucha fuerza, sobre todo en un país en donde muchos de sus partidos políticos se distancian de los procesos democráticos y de las propias razones que le dieron sustento o le dieron vida. Y mucho eso tiene que ver, o tuvo que ver, y debo confesarlo públicamente, en la propia visión del presidente Abinader, que al consultarle en su momento expresó que él, si fuese a un proceso de reelección, quería ser legitimado o votado por las bases de su partido. Eso habla mucho del liderazgo y de la responsabilidad del liderazgo del presidente Abinader. Otro elemento que creo que merece la pena destacar es que en los procesos que el PRM o los revolucionarios en sentido general, habíamos tenido experiencias recientes, las últimas, la del 2020, la del 2016, que fueron quizás las más próximas, habían acudido a votar en esos procesos, que habían sido más competitivos, porque pujaban en ambos casos, Luis Abinader y Hipólito Mejía, que habían tenido la participación de la elección de candidatos a senadores, a diputados y alcaldes, cosa que no ocurrió en este proceso. Habían votado cerca, o votaban cerca de 300 mil personas, un poco más de 300 mil personas. Así es. Y en este caso, sin ese nivel de participación o de competencia a lo interno del partido, logramos vencer el millón de dominicanos que acudieron a participar del proceso interno. Si hubiésemos elegido a todos los demás candidatos de la boleta, por vía convencional o vía de primarias, estoy seguro que hubiésemos vencido, hubiésemos aproximado cerca de los dos millones de dominicanos participando en lo interno del partido. Pero el hito de haber logrado un millón, rompiendo las expectativas que era inclusive por la propia organización, que nos planteamos en algún momento que podía votar hasta 750 mil personas. Primero 300 mil, después 400 mil y después 750 mil personas. En realidad nunca lo expresamos así. Pero la idea original, la estructura partidaria de los que planificamos y dirigimos los esfuerzos internos pensamos siempre en 750 mil como una gran meta. Sin embargo, el liderazgo del presidente Abinader empujó al millón de dominicanos. No hay otra razón, no hubo otro motivo. La fuerza del liderazgo hoy del presidente Abinader, de la identificación de las bases del partido para con su gestión y de la identificación del pueblo dominicano que en su gran mayoría quiere votar o darle una oportunidad de permanencia en el poder al presidente Abinader, hizo empujar a que un millón de dominicanos a participar. Y de qué manera, que es el otro elemento a destacar. Organizado, disciplinado, con alto nivel de civismo y de identificación con el proceso, sin un elemento o una irregularidad a resaltar, sin una discusión, por decirlo de alguna manera, entre participantes en una mesa de votación, una actividad llena de la entrega y del mayor nivel de respeto con el proceso. Inclusive, eso nos hizo nosotros como dirección partidaria hasta visitar la Junta Central Electoral para felicitarle por el nivel de profesionalidad en el montaje de ese evento. Pero la verdad es, José Ignacio, que si somos justos y en política a veces la justeza no hace presencia, hoy tenemos que decir que bajo tu presidencia y con la del INE Ascensión como secretario de organización y presidente de la comisión que preparó esas primarias, el éxito ustedes lo tuvieron. Mire, la Comisión Nacional de Elecciones Internas, que dirige el compañero del INE Ascensión, y claro, confluye en un grupo de hombres y mujeres de mucha trayectoria y gente muy capaz, tuvo el tino de organizar estos procesos, no solamente el de las primarias, sino también el de las encuestas y de otros métodos de elección, de una forma muy oportuna, muy correcta y seria, sin vincularse de ninguna manera a influenciar en la elección o en la determinación de un candidato sobre otro, con un nivel de apego a la percepción y el deseo de la gente como nunca antes. Quisiera aprovechar este espacio para felicitar a la Comisión Nacional de Elecciones Internas y felicitar a su presidente, al compañero del INE Ascensión, secretario de organización del partido, que es hoy, sin dudas, parte del corazón mismo del partido, porque en su esfuerzo de organizar el partido en varios procesos consecutivos, de organizar toda una estructura de enlaces territoriales que rinden una labor constante, semanal, persistente, y bueno, muy correcta, hemos logrado construir el más importante de los partidos políticos de República Dominicana. Sin la labor de del INE, y de otros como él, el PRM hoy no estuviese donde está, constituyéndose en una organización que en oportunidad, como partido, hemos visto muestras de que supera hasta el 50% del pueblo dominicano, que dice identificarse en algunos estudios, ¿verdad?, con el Partido Revolucionario Moderno. José Ignacio, 63 años de historia política dentro de la democracia, después del ajusticiamiento del dictador Trujillo, y que se celebraron las primeras elecciones libres el 20 de diciembre de 1962, hoy nunca habíamos visto un partido político que fuera convocado para votar libérrimamente a través del voto por sus militantes. Ese ejemplo, que no lo teníamos desde hace 63 años, da fortaleza y unidad al Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo tú lo explicarías? Mire, cuando hacemos un análisis o contrastamos los procesos del 2002, 2006, del 8, del 10, del 12, la división que vivimos en el 12, y su subsecuente efecto sobre el 16, nos preguntamos, muchos nos preguntamos, ¿qué elemento en el cóctel de la construcción de una alternativa de poder estuvo presente en el 20, está presente hoy, que no estuvo en esas experiencias de los revolucionarios del pasado? Y tiene que ver con la unidad del partido. La unidad del partido es lo que nos hace más fuertes, lo que nos permite doblegar cualquier voluntad, construir las frutas del futuro, porque en unidad nosotros somos invencibles. Y ese concepto de unidad que logramos forjar en el 20, pero que como buenos artesanos o forjadores de hierro que se dobla, ¿verdad?, la varilla o se forja la varilla golpe a golpe en la experiencia de ese recorrido, hoy tenemos una conciencia colectiva en el PRM de lo importante de su unidad. La unidad es lo que nos permitirá ganar con contundencia en el 2024 y nos permitirá entonces tener un brillante futuro. En este proceso que ha vivido el PRM no hay vencidos ni vencedores, porque en unidad como un solo equipo ese concepto no existe. Todos somos útiles y somos parte de algo mayor, de algo más importante que va por encima de una candidatura individual de cualquiera de nosotros, de una senadoría, de una diputación, de una alcaldía. ¿Qué sentido tiene ser candidato de un partido dividido? Lo más importante de todo este trayecto, al cúlmino inclusive de la gestión que hoy dirigimos en el partido, si alguien me preguntase cuál ha sido el elemento donde uno ha prestado más atención y ha tenido más cuidado, es en la construcción de unidad. Don Guillermo, la unidad del partido hoy está garantizada y los resultados y la reacción casi generalizada de la militancia y quienes participaron en ese evento dan cuentas de que el PRM su historia apenas inicia su escritura o su redacción. Tú eres nuestro presidente de nuestro partido revolucionario moderno. Tú conoces igual que yo 29 encuestas y las 29 encuestas dicen que el presidente Luis Abinader hoy candidato de nuestro partido va a resultar electo pero muy aventajadamente para no decir cifras ahora en primera vuelta. ¿Tú qué dirías? El triunfo del partido está garantizado en primera vuelta sobre todo porque tenemos un presidente que yo lo he descrito como una máquina de trabajo porque lo es. Lo es. A mí me cuesta caerle atrás a los opositores que no estaban acostumbrados a un modelo de trabajo como el del presidente Abinader mucho más. Es un hombre además que ha servido sortear la más la más importante de las crisis que el presidente jamás de la historia de la República Dominicana puede imaginar desde una pandemia hasta guerras severas. Y de qué manera ha salido hacia adelante porque es un formidable gestor de crisis. Allí es cuando surge una crisis donde más creativo es, donde más resiliente es, donde más fuerte es y en donde mejor sus decisiones en presión son tomadas. Y por tanto en esa realidad del carácter del presidente que hoy tenemos que ha ido inclusive mejorando su propio carácter y su propia fortaleza de espíritu en la presidencia de la República. Eso es verdad. Entonces tenemos la garantía, una mayor garantía de que el triunfo no sonreirá. Ahora, yo siempre le digo a la militancia del partido, a los que nos escuchan, a los miembros de nuestra organización, que el triunfo tiene que encontrarnos trabajando. Decía Picasso, el famoso pintor español, que a él la creatividad lo encontraba pintando. Usted no va a hacer una gran obra de arte, no va a hacer un gran cuadro si no es con un lienzo y un pintel. Viendo televisión, no lo logra. Nosotros, aun cuando el triunfo no sonríe desde lejos, aun cuando hoy tenemos en el pueblo dominicano una percepción importante de que el presidente Abinader debe seguir, el triunfo tiene que encontrarnos trabajando. José Ignacio, aliados. Nosotros, en el 2020, llegamos con algunos aliados. hoy nos dicen que tenemos muchos aliados. También estamos con aliados para el CARDE frente al desafío primero, que son las elecciones municipales. ¿Cómo tú lo explicarías? Mire, en República Dominicana hay 34 partidos políticos al día de hoy. Siete u ocho partidos llevaremos propuestas presidenciales de manera individual. Lo que quiere decir que de los 34 partidos, partidos con capacidad de aliarse a otros, de vincularse a proyectos de país con otro, apenas quedarán, entiendo yo, que cerca de 27, 26 organizaciones políticas. De eso, nosotros estamos construyendo una matriz de apoyo que puede alcanzar o superar los 20 partidos políticos. Claro, esto es un proceso en construcción que deberá culminarse en las próximas semanas, que son las fechas, límites reglamentarias para que la Junta Central Electoral que norma estos temas pueda registrarlo y pueda elaborar sobre ellos. Pero estamos en la creación de la más importante alianza de organizaciones políticas que se presentarán en este proceso electoral, todos alrededor del presidente Luis Abinader, de hombres y mujeres de diferente tipo, con diferentes recorridos y diferente historia, muchos de los cuales han sido nuestros históricos opositores y hoy confluyen a apoyar al presidente Abinader por esa visión y claro, todos dentro de la idea o de la mecánica de lo que representan las ideas del presidente Abinader, que no vamos bajo ninguna circunstancia, él no va bajo ninguna circunstancia a claudicar frente a esos principios, frente a esas ideas y frente al compromiso con el pueblo dominicano. Pero estamos hablando de Guillermo, que si del proceso pasado nos aliamos con seis partidos, éramos una alianza, pequeña alianza de seis organizaciones, pues en esta puede superar las 20 organizaciones políticas y movimientos que podemos confluir juntos de un total de 34 partidos políticos. Porque todos saben que el presidente Luis Abinader, que nuestro partido revolucionario moderno, está preparado precisamente para gobernar entre todos, para gobernar bien al pueblo dominicano y que esos seis o siete aliados también pueden demostrar que están en nuestro gobierno y se sienten en nuestro gobierno sirviéndole bien al pueblo dominicano. Es decir, que los aliados siempre son bien recibidos en una administración presidida por Luis Abinader. No, y que los aliados que hoy tenemos, que confluimos en las elecciones pasadas, aparte de tener una participación importante en el Estado, han hecho una gran labor. Sí, señor. Imagínense cómo no reconocer la labor de don Eduardo Estrella frente al Senado de la República o el caso de Luis Miguel de Camps en el Ministerio de Trabajo, que ha sido el único capaz de poder partar en diversas circunstancias un aumento salarial de común acuerdo con todas las fuerzas vivas. Por consenso. Por consenso. Eso es para aplaudir. Pero ha sido Max Puig en la construcción de una conciencia nacional sobre el cambio climático. Y me puedo referir a cada uno de ellos sin temor a equivocarme que hoy han realizado una labor a la altura del país y de las circunstancias que han afrontado y de lo que representa el gobierno del presidente Abinader. La verdad es que cuando uno habla con la justicia política de los hechos, el comportamiento de lo que demostramos desde el gobierno, porque este es mi gobierno, como decimos, este es mi presidente, este es mi partido, hay una demostración permanente de contribuir al desarrollo de la nación precisamente por un clima de confianza que ha creado la llegada de ese cambio político con Luis Abinader y nosotros decimos para continuar con ese cambio político, es decir, en favor del desarrollo de la nación. ¿Cómo tú lo explicas? La verdad es que nos queda mucho trabajo por hacer, hay muchos temas pendientes en la agenda de este gran país que nos ha tocado vivir y hoy el privilegio de servir, que esto es un proceso en construcción permanente y aun cuando hemos estado matizados por circunstancias que no han sido necesariamente las deseadas, eso bajo ninguna circunstancia ha podido quebrar la agenda o el trayecto, la visión del presidente Abinader que se propuso proyectos y planes específicos y que ha venido de manera sistemática acometiendo. El presidente Abinader entre sus virtudes es un buen gestor de proyectos o es un buen gerente de proyectos que le gustan desde trazar las grandes misiones y valores de un proyecto hasta el micromanejo, hasta el micromanagement, es un hombre que presta atención también a los detalles y por eso ha hecho una gestión gubernamental en donde el país va en rieles sobre grandes proyectos pero tampoco ha olvidado por ejemplo a la gente, a las necesidades de la gente, a ver cómo podemos hacer o atenuar los impactos internacionales de las crisis para que en la mesa de cada dominicano no se sienta de forma tan pesada o tan difícil. Es un hombre que tiene una visión muy integral de la vida en sociedad y de los diferentes grupos que confluimos en ella y por eso estoy muy optimista con el futuro de la República Dominicana y de lo que será una próxima gestión del presidente Luis Abinader con miras al inicio de este nuevo proyecto que se dará a partir de agosto del 2024. Pero también tenemos otros buenos ejemplos, la política exterior, lo que ha estado, bueno, en esta semana debimos acompañar al presidente Luis Abinader y al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa precisamente al abrir la primera parte del muro en nuestra frontera. ¿Qué tú dirías? Es una obra interesantísima que en días pasados escuchaba. Y el comportamiento del presidente desde siempre frente al tema haitiano. Claro, pero recuerdo algunos amigos de la oposición hace unos días criticando las características específicas del muro y yo me decía bueno, pero el buen muro, el muro bueno fue el que construyeron ellos, que no creo que pusieron un blog en ese tránsito fronterizo. Es una obra importante que va a ayudar para aquellos que quizás no le han prestado atención de manera detenida, no solamente el tema migratorio, que claro que es el principal, sino el tema de organizar el intercambio comercial, de poder limitar la cantidad de contrabando que entra al país, de las armas ilegales que pueden entrar, droga y otros elementos no deseados. Es un punto de limitación y de control lo que determina este muro. Y hay que decir que el presidente Abinader como nunca antes ha prestado de manera decidida su atención un presidente al tema haitiano, que va más allá de construir un muro o de militarizar la frontera en algún momento o de cerrarla cuando ha habido que cerrarla o de tener posiciones firmes en los ambientes internacionales como lo ha hecho, que ha logrado que la mirada del mundo vaya hacia Haití. Es más importante que eso porque hoy de los principales proyectos de desarrollo de la República Dominicana están destinados para la frontera. Manzanillo, Pedernales, el Plan San Juan no son proyectos al azar, sino que vienen a fortalecer nuestro territorio vienen a fortalecer los hombres y mujeres que viven en nuestra frontera y vienen a apuntalar o llevar desarrollo como nunca antes a la frontera porque es ahí en la frontera donde comienza la patria y donde debemos nosotros garantizar la integridad de nuestro territorio. Por eso tenemos un jefe de Estado que defiende la dignidad nacional y la soberanía nacional con nosotros, con todos. Es así y que ha logrado unificar al pueblo dominicano alrededor de este tema y de lo que significa el tema. Que es un tema que no puede tener colores ni que se debe hacer política alrededor de ello, sino que debe unirnos. Claro, siempre hay elementos o visiones de cómo podemos colaborar o contribuir a fortalecer las posiciones país, pero es un tema de unidad nacional que debe de colocarnos a todos alrededor, en este caso del presidente Abinader, que es el que toma o ha tomado valientes decisiones y de hacer que la República Dominicana mande una señal contundente al mundo de que alrededor de este tema nosotros estamos unidos y que no hay solución al problema haitiano en la República Dominicana. José Ignacio, contigo podemos hablar como siempre, por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Gajero Mundo. No quiero aprovechar este espacio que sé que es del seguimiento de muchos de nuestros militantes del partido. Primero para felicitarlo en la convicción y el civismo demostrado en sus procesos internos, invitarlos a que construyamos o sigamos construyendo unidad en nuestra organización que es nuestra principal arma, nuestra principal fortaleza y que ha podido hacer del Partido Revolucionario Moderno una organización distinta, única, representativa, acorde a los tiempos en el que le ha tocado vivir y que tiende a ser actual, una organización actual, similar al país en el que nos ha tocado vivir. Pero es en unidad que podamos construir el triunfo del 2024 y además es en el trabajo forzado en el que nosotros vamos a poder concluir o podamos consolidar nuestro posicionamiento y nuestro triunfo. en ese esfuerzo de trabajo el triunfo nos encontrará y debe encontrarnos. José Ignacio, nosotros apreciamos muchísimo tu comparecencia como siempre aquí en Aeromundo pero nosotros te felicitamos. Te felicitamos a ti como felicitamos también a Deligne por ese gran trabajo frente a unas primarias que preocupaban a muchos dominicanos de todos los colores inclusive a gente nuestra y el éxito se ha alcanzado. tú eres nuestro presidente ha sido en tu presidencia en que se ha podido lograr este acontecimiento político que en 63 años no se había logrado que es un millón 61 mil votos votados libérrimamente por militantes de un partido democrático para escoger su candidato presidencial que ha sido ratificado el presidente Luis Aguín Adel. Nosotros te felicitamos también por ese trabajo permanente que tú haces de escuchar y entender a nuestros compañeros de partido precisamente para trabajar en esa unidad que se fortalece y se construye siempre para el beneficio de nuestro pueblo dominicano ejerciendo el poder político precisamente con eficiencia con transparencia y con responsabilidad. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido nuestro presidente del partido revolucionario moderno y nuestro ministro administrativo de la presidencia el licenciado José Ignacio Paliza y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la república con Luisa Binader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente muchos acontecimientos positivos ocurren en nuestro gobierno pero en esta semana ha ocurrido otro y ha sido el reconocimiento de lo que debe ser el fortalecimiento de las relaciones con la unión europea la unión europea solo hay que ver la cantidad de inversiones de europeos en la república dominicana más de mil trescientas cuarenta y siete importantes inversiones no solamente en el campo turístico energético es decir en todo lo que forma parte de esa locomotora de la economía dominicana que bueno que por vez primera en nuestro palacio nacional por nuestro presidente constitucional se hace un reconocimiento a la unión europea a nuestras relaciones porque si recordamos lo que fue lo mes cuatro es decir cuando vino la unión europea a aportar al desarrollo de la nación con programas de desarrollo hoy muchos de esos programas lo podemos comprobar como realizaciones es importante que se fortalecen hoy hoy la unión europea lo representan también esa cantidad de inversionistas europeos que han creído y siguen creyendo en este clima de confianza que usted desde que llegó al poder político en el 2020 ha creado y se fortalece hoy con una presencia de inversión cada vez mayor de los europeos en la república dominicana por otra parte señor presidente la verdad es que haberlo escogido usted como nuestro candidato presidencial nuevamente por nuestro partido revolucionario moderno y una unidad monolítica alrededor suyo para continuar pidiéndole al pueblo dominicano cuatro años más para usted es una obligación del liderazgo político responsable de nosotros los militantes de nuestro partido revolucionario moderno de seguir concitando el respaldo que usted concita con nuestro pueblo dominicano parece y lo afirmamos que esas 27 encuestas que dicen que en primera vuelta usted va a resultar escogido nuevamente presidente constitucional se debe precisamente a ser el presidente que usted hace demostraciones permanentes como el gran reformador de la república en estos tiempos de democracia y de libertad y también de respeto de la opinión ajena porque nosotros aquí por ejemplo en Aeromundo en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad no podemos apoyar la corrupción pública y privada de esos 20 años que patrocinó el corrupto abusador y cobarde de leonel fernández reina ni los 8 años de danilo medina ni lo que se pueda ocultar hoy de que crean que no se va a sancionar esa corrupción porque tenemos jueces corruptos y ministerio público corrupto que no representan la mayoría pero que también saben que hay que sancionar con la ley y la constitución de la república y no con predisposiciones personales o políticas sino con la ley la corrupción hay que sancionarla en este país porque los que queremos vivir en paz en democracia y en libertad tenemos que vivir patrocinando la transparencia la decencia política la honestidad y hoy tenemos en el palacio nacional un presidente honrado que no teníamos hace 20 años presidente Luis Abinader que complacido nos sentimos de que usted sea nuestro líder por el voto mayoritario de todos nosotros los militantes de nuestro partido revolucionario moderno que lo escogimos nuevamente como nuestro candidato presidencial y que eso mismo estamos pidiéndole a nuestra mayoría del pueblo dominicano que hagamos eligiendo lo presidente nuevamente hay esperanza con usted para fortalecer las instituciones en la república dominicana y muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted presidente Luis Abinader trabaja permanentemente para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo